Y se viene el gaucho divertido hermano, zapateadito gaucho Gaucho bueno y divertido, tratándose de farrear Y si precisa una mano, ahí tiene para estrechar Es el gaucho Miguel Díaz, pa' muchos, chango nomás Esta es sangre de mi sangre, no es que me quiera alabar Para vos hermano Miguelito, para vos, esta Esta es sangre de mi sangre, no es que me quiera alabar Y se viene el gaucho Miguelito, para vos, esta Y se viene el gaucho Miguelito Mira que te bajo, ¿no? Mira que te bajo, ¿eh? Por vos hermano Miguelito, por vos Que nos va volviendo